qué tal se ha dado esa bola álvaro bien bastante bien hay que intentar estar relajado y para estar relajado yo creo que es muy importante tener una buena rutina antes del golpe y dentro de esa rutina yo lo que suelo hacer por ejemplo es intentar hacer el movimiento que quiero hacer hacerlo relajado apartarme de la bola ir para atrás ver el objetivo donde quiero ir y respirar al final al final se basa en una respiración con una inspiración muy profunda y al soltar va soltando toda la atención que tienes pre-golpe de todos los nervios que te producen no fallar en los malos pensamientos todo lo que puedes tener para deshacerlo y quitarte lo de encima para poder ejecutar un buen golpe y aparte del golf dedicas o utilizas la respiración en algún otro momento de tu vida por desgracia por suerte por desgracia muchos porque un trabajo muy estresante me dedico a los mercados financieros y bueno pues tienes que tener mucha rutina mucha disciplina y bueno dentro de esa disciplina está relajado cuando hay volatilidades en los mercados tienes que saber mantener la compostura y la relajación se consigue con esa respiración luego además bueno pues por desgracia mi padre enfermo hace tiempo que tengo que cuidar mucho y en esos momentos pues necesitas tener una una paciencia infinita que muchas veces no se consigue de otra manera que respirando hay una rutina en el golf que se hace muchas veces que es la rutina de los 100 pads entonces si tú por ejemplo llevas 10 seguidos y fallas el decimo primer pad que tiras si lo fallas tienes que volver a empezar de 1 contando hasta 100 hasta llegar a 100 cuál es la manera que he encontrado de poder llegar a los 100 pas seguidos sin agotarte porque claro es una rutina muy cansada final acaba agotando tanto a las lumbares como las muñecas y sobre todo a la cabeza no al cerebro la respiración y la rutina como siempre o sea yo al final lo que hago en cada pata aunque tarde un poco más sé que sé que voy a conseguir el propósito mucho mucho antes si tengo una rutina constante entonces cada lo miró miro miro para arriba respiro suelto